Ahora el contenido de la Casa del Fútbol es compartido en podcast. El balón también lo tenemos en el podcast de FENAFUT. Porque la H somos todos. Nuestro nuevo podcast esta semana tiene un invitado especial para las redes sociales de nuestra Federación de Fútbol en Honduras, el profesor Alejandro Heredia, nacionalidad argentino, pero reside en Sudáfrica. Hace muchísimos años, en realidad chequeé a Sudáfrica en el 82, o sea que hace 40 años que estoy en África. O sea que vio jugar a Honduras en el 2010. Por supuesto, sí, 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 estuve, participé, fue parte de todo el proceso de las elecciones nacionales. Y sí, sí, lo vi a Honduras, vi un extraordinario arquero en Noel. Realmente creo que él produjo la mejor atajada del Mundial, junto con otros arqueros, no hay que quitarle mérito. Lo llamaron el Mundial de los Arqueros. Realmente fue formidable. Pero la atajada de la reacción de este chico Noel fue absolutamente brillante. Y bueno, está catalogada. Casualmente, no porque yo vine acá a Honduras, hice la presentación a través de él, o de esa atajada, sino que en realidad fue una de las mejores, si no la mejor atajada durante todo el campeonato mundial. Realmente fue formidable. Fue para mí un honor poder conversar con él, y tenerlo cerca, y charlar, y discutir situaciones de fútbol, básicamente de arqueros. Y hablando de esa atajada, lo conversó con él, ¿qué se requiere para que un portero realice esa acción? Agilidad, concentración, experiencia, ¿qué elementos se manejan? Bueno, generalmente se habla de una actitud particular, pero en realidad no es así. Es un conjunto, es un compendio de muchas actividades. Es decir, no es que solamente tiene agilidad, o tiene reacción, o tiene desplazamientos. Justamente, tiene todos ellos incorporados, que lo hacen un buen arquero. Es decir, en el caso particular de él, haciendo una performance como lo hizo en un mundial, está aún más destacado. Yo insisto, no hay una actividad que sea diferente de la otra. Él, como los arqueros que llegan a un campeonato mundial, tienen todo, absolutamente todo, incluido una buena defensa. Porque si hablamos en ese campeonato mundial, es decir, no es solamente del arquero, es el equipo en general. El equipo tuvo un nivel futbolístico muy bueno, muy destacado. Bueno, lamentablemente no llegó a las finales, pero realmente impactó el fútbol hondureño en ese campeonato mundial. Vamos a trazar una línea en el tiempo, porque entiendo también que usted jugó en uno de los mejores equipos de Argentina, en el Boca Juniors. Sí, fue más que nada lo mío, un accidente de estar ahí. Yo estuve en las divisiones inferiores en Atlanta, que es el equipo donde yo crecí. Jugué en primera división. Eventualmente me compró este equipo, pero estuve muy poco tiempo ahí, porque inmediatamente me llevaron a jugar a México. Y ahí es donde pasé gran parte de mi carrera, jugando en las filas mexicanas. Estuve en dos equipos, uno es Cruz Azul y el otro es Zacatepec, que por unos años había desaparecido. Tengo entendido que nuevamente está en primera división. Y posteriormente tuve la oportunidad de viajar a otros países. Estuve en España, en el club que se llama Rayo Vallecano. Y de ahí volví a mi tierra natal, que es Argentina. Realmente yo no había salido de Argentina como una super figura. Es decir, era uno de los, calculo yo, buenos arqueros en todo el conjunto de arqueros que había en Argentina. Y tuve la oportunidad de ir al exterior. Jugué, me fue bien. Donde estuve creo que hice un buen papel. Y cuando regresé, cuando regresé a Argentina, tenía algunas posibilidades, pero surgió, no sé si se acuerdan, la guerra con Inglaterra, de las Islas Malvinas. Fue un caos total. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a ver qué pasaba en África, en Sudáfrica específicamente. Debo confesar que era totalmente ignorante de lo que pasaba en África, especialmente en Sudáfrica. Sí sabía el tema del apartheid, los blancos, los negros, los conflictos que ellos tenían. Pero dije, bueno, yo voy a jugar al fútbol. Y tuve la oportunidad de ir ahí. Fui a un equipo, por suerte, un equipo muy grande, uno de los más grandes que hay en Sudáfrica. En este momento son los cinco grandes. Orlando Pairas fue uno de los equipos importantes. Y dije, bueno, voy a jugar uno o dos años hasta que se calme la situación y pueda regresar a mi casa, a Argentina. Y me quedé diez años más jugando al fútbol profesional. Y posteriormente hice todos los cursos y terminé siendo entrenador de arqueros. Le sumé todos los cursos que pueden haber dentro del departamento técnico, como la licencia A, la licencia pro, instructor, educador. Y, bueno, me quedé ya hace cuarenta años. Ha sido un trotamundo, profe, del fútbol. Ha crecido en Argentina, pero el resto de la vida distribuido en varios países. Sí, sí, sí. Definitivamente yo creo que he pasado más tiempo afuera de Argentina que en Argentina mismo. Pero hay algo que no se pueden negar las raíces que uno tiene donde quiera que vaya. Yo sigo siendo argentino. Ahí nací, ahí me crecí, ahí está mi familia. Y, bueno, sí, puede llamarse que soy un trotamundo, pero mi corazón siempre está en el país natal, en el país de mi familia, en el país donde me eduqué, donde crecí como persona y como jugador de fútbol, que es Argentina. Y aquí en Honduras, entendería que es la primera vez, las impresiones de la ciudad y de lo que representó este curso que ha finalizado. Bueno, puedo hablar más del curso que de la ciudad, lamentablemente, porque este curso que se hace desde cinco días es muy, muy intenso, es muy intenso. Ayer a la noche terminamos con el profesor Nahum, con el profesor Reyes, a la una y media de la mañana, analizando y desmenuzando todo este curso, que yo creo que es muy importante. Como decía, lamentablemente, de la ciudad, sí, de un hotel al otro hotel, los traslados, posiblemente esta tarde tenga un poquito más de tiempo de salir y disfrutar de la ciudad de Tegucigalpa. Pero le puedo decir más acerca del curso que de la ciudad, que definitivamente me siento muy honrado y acogido, porque el ambiente general de las personas es formidable. No solamente en el hotel, en la calle, en los cursos, en todas las partes donde he estado, realmente es muy agradable estar acá. ¿Qué opinión le merece de que tenga o haya tenido entre los participantes a tres guardametas mundialistas, a un entrenador de porteros también mundialista, como Scalesi, y recientemente Josué Reyes, que estuvo dentro de la selección nacional, y el resto también ejerciendo esa función de entrenador de porteros? Sí, es realmente importante y algo que FIFA trata de hacer es de impartir el curso para todos. Es decir, he tratado de no hacer diferencias por las categorías y las experiencias que ellos han tenido. Es decir, he tratado de evaluar a través de los conocimientos, no del nombre. El nombre realmente es válido, señor Reyes, Bustamante, Noel, gente que ha hecho algo definitivamente en el fútbol de Honduras. Pero en este curso particular trato, o traté en lo posible de tratar a todos iguales, darle la misma oportunidad a los muy conocidos con los medianamente conocidos y a los desconocidos. porque al final del día no se trata acerca de nombres, se trata acerca de calidad de entrenadores que estamos tratando de producir, que la Federación está produciendo y el beneficiario al final del día es el fútbol, es el fútbol hondureño. Utilizar la experiencia de estos mundialistas, de estos profesores como el señor Marcelo, el señor Reyes, son realmente notables, notables y han ayudado tremendamente en la formación del grupo, del grupo en general. ¿Y cómo lo califica usted al grupo exponencialmente en el aula y en la cancha, en los momentos que usted tuvo esa intimidad pedagógica con ellos? Bueno, debo confesar que el nivel educativo en el aula es altísimo y también debo confesar que fue una sorpresa para mí. Yo desconocía realmente cuál era el nivel educativo de los participantes. Tenía, por supuesto, una información que había recibido a través del profesor Garay, pero solamente lo podía evaluar cuando estaba en clase en un mano a mano con ellos. Desde el comienzo me encontré con gente tremendamente capacitada, con una formación educativa muy buena, pero con mucho conocimiento de fútbol. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, porque este es un grupo bastante heterogéneo en cuanto a calidades de experiencias, en cuanto a futbolísticamente hablando, hay gente que está trabajando en tercera división a nivel universidad, a nivel reserva y en primeros equipos. Le digo, vamos a ver qué pasa en la cancha y cuando fui a la cancha la sorpresa fue aún más grande, porque todos ellos, sin excepción, realmente comportaron fenomenalmente, ¿no? Realmente gente que tiene capacidad futbolística y capacidad educativa, impresionados realmente y no trato de congraciarme con nadie ni con la federación ni con el fútbol hondureño. Digo, honestamente, desde mi corazón que hay mucho talento acá, ojalá que la federación y la escuela continúe continúe dándole más educación, más cursos, porque realmente se lo merecen. Jugando con las palabras, ¿el fútbol está en buenas manos desde el ámbito de los arqueros? Definitivamente sí, definitivamente sí. Solamente tuve oportunidad de ver el partido del Olimpia contra el equipo de Costa Rica, el arquero no me acuerdo exactamente. Edric Menjero. El mismo. Inmenso, muy buena postura, con la barba impresiona, e intimida, muy buen arquero. lo analizamos profundamente, tenía 25 personas, ex arqueros y educadores de fútbol, de arqueros, hicimos una evaluación minuciosa de él y ha cometido errores mínimos, normales, en cualquier arquero, bajo la presión que estaba recibiendo. es decir, no es tan fácil, no es fácil definitivamente estar en una final y tener el tipo de performance que tuvo. Realmente impresionante. No conozco los otros arqueros en la liga, realmente no lo sé, pero si tengo que evaluar a través del arquero de la Olimpia, realmente es bueno, tiene todas las condiciones y definitivamente está en buenas manos, ¿no? Está en muy buenas manos. La última, para cerrar nuestro podcast, es el primero internacional que tenemos hablando de las personalidades. Usted como instructor FIFA, ¿qué calificación le da al curso en sí? Ya nos habló de los participantes, pero en general, el beneficio que se tendrá a partir de este momento con lo que ha pasado aquí en Honduras. El curso es bueno, el nivel es alto y calculo que el futuro dependerá mucho de la Escuela de Educadores y de la Federación para continuar. Lo que siempre digo y lo dije y lo repetí en varias oportunidades durante el curso, el conocimiento no ocupa lugar en la cabeza. Realmente podemos, esta gente, este grupo de 25 tienen capacidad para absorber mucha más información. Vamos a ver si la Federación realmente continúa, tiene un seguimiento a esto que ha ocurrido en estos últimos cinco días que definitivamente es positivo. Hemos cerrado este podcast conversando con el profesor de nacionalidad argentina residente en Sudáfrica Alejandro Heredia instructor FIFA para el curso de entrenadores de arqueros en nuestro país. Gracias.